Estamos en nuestro programa Karin en Casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por este canal tan maravilloso que fue también mi universidad. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este programa maravilloso de cómo utilizar ciertas plantas como productos terapéuticos para mejorar nuestra salud. Y hemos invitado nuevamente al Dr. Yamil Chedrawi. Él es médico, él es también especialista en endocrinología y tiene una maestría y especialización en fitofármacos. Y también él es el dueño de laboratorios Chedrawi. Él tiene algunos productos de hechos en su laboratorio de forma natural para combatir algunas enfermedades. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buen día, sobre todo. Muchísimas gracias. En esta oportunidad vamos a hacer la continuación de la primera parte que lo tuvimos en el programa anterior en donde estamos hablando acerca del uso de las diferentes plantas que nosotros podemos tener en el hogar para de esta manera, de una forma paleatoria, poder disminuir los signos y síntomas de los pacientes hasta poder llegar al médico. Y de esta forma también cuando hacemos nosotros tratamientos continuos con las plantas que tenemos en las casas o las plantas que podemos adquirir, podemos hacer tratamientos terapéuticos para tratar problemas de hígado graso, problemas de mala circulación, inclusive un sinnúmero de enfermedades que podemos tratar con las plantas. Porque recordemos algo. Por favor, tenga presente algo. Señor que nos está viendo a través del canal de la Universidad Católica. Señor que nos está viendo a través del canal de la Universidad Católica. ¿Cómo podemos desarrollar los diferentes medicamentos que hoy tenemos como productos oleopáticos o productos naturales? Doctor, yo estaba escuchándolo con mucha atención y claro, al principio, al principio, mucha de la medicina, usted me corrige si estoy mal, se hacía a través de las plantas. Ahora hay mucha medicina sintética. Pero tienen como origen una planta. Claro, tienen como origen una planta, pero tienen más esa parte sintética y eso es lo que está enfermando. Muchos de los pacientes. Pacientes, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar... El proceso de que se enferman los pacientes es por los procesos de transformación química. Porque, por ejemplo, le hago saber algo. Usted ha escuchado mucho el consumo de la stevia. Sí. ¿Ya? La stevia es un adulcorante. Es una planta, es una hoja. No, 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 sí. Pero ya como azúcar, que usted la compre en sobres. ¿Usted sabe cuál es el procedimiento de la stevia? No. Ya, les hago saber para que sepan. El mismo procedimiento químico que se utiliza para hacer el DDT, que es con el principio del fósforo, acá se lo utiliza con la stevia. Lo único que cambiamos es el fósforo con la stevia. Pero los procesos químicos y los reactivos químicos son exactamente lo mismo. Doctor, y para los que no conocen, ¿qué es el DDT? ¿Qué es eso? Es un veneno que se lo utiliza para hacer grandes fumigaciones. Muy bien. Eso es importante que usted conozca. El doctor Shedrawi es especialista en eso. Y lo mismo ocurre con la azúcar blanca. Para hacer azúcar blanca se necesita azufre y cal. Cal. En grandes cantidades hasta llevarlo a la cristalización. Así que no compre azúcar blanca. ¿Es azúcar morena, panel en polvo o miel de abeja? Eso es lo que debe comprar. El azúcar blanca es un veneno terrible. Ahora, la stevia es una planta natural. Es buena la stevia. ¿Cómo planta natural? Si usted coge la plantita y coge la hoja. Pero ya cuando compra la stevia... Procesada. Procesada. Ahí es el problema. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que lo estoy diciendo yo porque yo me lo estoy inventando. Existen en otros países donde se hacen investigaciones y un estudio de una revista de gastroenterología, un journal de gastroenterología, en un estudio hecho en 16.400 pacientes, en donde se puede determinar que la inflamación del intestino irritable que confunde al médico con el colon irritable es producto de las azúcares falsas. ¿Por qué? Porque son adulcorantes y entre eso la stevia. Las grandes alteraciones neurológicas que tienen los pacientes es producto de la stevia. Entonces, señores, no lo digo yo. Están los estudios. Yo lo que estoy haciendo es haciendo un acto de información y prevención a las personas para que no se aboquen a este tipo de productos. Cuando usted tiene productos buenos y naturales que le van a cumplir la misma función sin alterarlo usted en nada, como es la miel de abeja, la panela en polvo y la azúcar morena. O la stevia en la hoja. En la hoja, la stevia. Así es. Procesada. Ese es el detalle que el doctor quiere que usted nos está orientando a que conozcamos que esta situación de estas plantas, que son maravillosas, pero en el momento que pasan por un proceso químico, saber con qué se las combina es lo que está destruyendo la salud de ustedes. Por favor, pon atención. Doctor, aquí tenemos otras plantas que me encantan y que yo las tengo en casa, por ejemplo, la menta, la manzanilla. Esta de acá es la chanca. Chanca piedra. Chanca piedra. Acá tenemos la cola de caballo. Sí. Dentro de esto, por ejemplo. Hablemos de la cola de caballo. La cola de caballo es una planta que, cuando nosotros la tenemos en una maceta ornamental en nuestra casa, va a ser una planta muy bonita, porque parece una caballera lacia. ¿Ya? Entonces, aparte que tiene un aroma agradable, esta planta nos va a ayudar mucho a la depuración de los riñones. De tal, los limpia. Comienza usted a botar lo que se conoce como arenilla, porque usted, ¿cómo se da cuenta de esto? Comienza a tomar esta agua y después, el tercer día que ya comienza esto a desprenderse, usted orina en un recipiente, como lo que conocemos con el nombre de vacenilla, deja que esto se asiente, usted comienza luego a ver y se da cuenta que están saliendo las impurezas de sus riñones a través de esta planta, que es la conocida como cola de caballo. Doctor, ¿y con esta planta la ponemos a hervir o es el mismo proceso de las otras? No, no. ¿La froto? No, no. En este caso, les recuerdo, ninguna planta debe de ponérsela a hervir. Ninguna planta. ¿Por qué? Porque las plantas, cuando usted la hierve, la transforma, le mata los polímeros intrínsecos de la acción terapéutica de la planta. Entonces, ya no va a hacer ella la acción terapéutica para curar sus enfermedades. De tal forma que, inclusive, les voy a comentar cómo se hacen los productos naturales. Cuando nosotros hacemos en el laboratorio de productos naturales, nosotros cogemos las plantas frescas, recién cortadas, y hacemos un, digámoslo de esta forma, como un cigarro, más o menos del tamaño de una caña guadúa. Las cañas que ustedes ven de ese tamaño. Eso lo metemos en un trapiche. En el trapiche se prensa y sale la savia de la planta, y esa savia se la recoge, se la filtra, se la cierne, para sacar impureza, y eso se lo somete a un proceso de, no, de congelación. En forma, se lo pone en una cámara de frío controlado. Usted comienza a 18 grados, le baja 3 grados a 15, 3 grados a 12, y lo va bajando. A medida que cada dos días usted le va bajando la temperatura, da chance a que el aceite de la planta y el agua se vayan comenzando a separar, y llega un momento que se condensa, se congele el agua abajo, y el aceite le queda arriba. Ese aceite usted lo separa y lo pone en un pyrex, y eso sí lo mete en una cámara de nitrógeno, y lo lleva a 50 grados bajo cero. En ese momento, cuando usted lo lleva a esa temperatura, eso se cristaliza y se hace polvo. ¿Por qué? Porque usted no lo está, o sea, ya no hay agua, por lo tanto, no hay ese tipo de condensación. Ojo, cuando usted hace eso, no está cocinando el producto, está pausterizándolo exactamente, llevándole el frío, para que de esta manera, sin perder los polímeros intrínsecos, que es como nosotros hacemos la clorofila, las cualidades. Entonces, hacemos la medicación de esta forma, luego ya está hecho, también destacar que esto de aquí se lo hace en cámaras adecuadas. Muy bien, doctor. Eso que nos acaba de explicar es fantástico, porque esos son todos los instrumentos, la tecnología que el doctor tiene para hacer todas estas medicinas naturales. Con esto nos vamos a un corte, ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa, y también estamos en el segundo programa de este tema tan interesante, tan maravilloso, que es cómo utilizar las plantas que usted tiene en su casa con fines terapéuticos, y cómo usarlas adecuadamente para obtener sus nutrientes curativos, sanadores. Estoy con el doctor Yamil Chedraui. Bueno, ya hablamos de la cola de caballo, y hemos comprendido, doctor, que ninguna de esas las tenemos que hervir, sino que es con el agua en ebullición, inmediatamente apagamos la hornilla, ponemos la planta, tapamos, y esperamos que salgan sus cualidades nutritivas. Ya hablamos de la cola de caballo, que limpia sus riñones de esa arenilla y evita los cálculos renales. Y el mal funcionamiento renal es algo muy importante, porque recuerde usted que hoy en día muchas personas mueren por la situación de la insuficiencia renal, a tal grado de que existen más de 180 clínicas a nivel nacional de centros de diálisis. Sí, así es. Entonces... Y es un tratamiento caro y a nivel particular, y si es a nivel gratuito hay que hacer hasta cola y verse ahí. Y hay que madrugar a 5 de la mañana, a 3 de la mañana, porque cada diálisis tiene un periodo de 4 horas en el paciente. Entonces, por favor, señores, ya es tiempo de comenzar a frenar el consumo de aceite, achote, manteca, y sobre todo este tipo de cosas que nos hacen daño a nuestros riñones. Tengan en consideración que el control de la sal es muy importante. La sal produce una inflamación de tal manera que comenzamos a edematizarnos, a llenarnos de líquido, y eso ahí también tenemos que frenarlo. Muy bien. ¿Qué es que hablamos de la cola de caballo? Tengo aquí el... Chanca piedra. Chanca piedra. La chanca piedra es otro de los productos, casualmente, que están destinados a la parte de la función renal. Ya esta plantita que tiene hojas pequeñas, menuditas, esta planta a sí mismo la hacemos en infusión con la cola de caballo, para que usted sepa. Se llama chanca piedra porque va a moler los cálculos que tenemos nosotros a nivel de los riñones y a nivel de la vesícula. Tengan en consideración que los cálculos en la vesícula se producen por la saturación extrema. La saturación extrema de comidas grasas. Doctor, lo quiero interrumpir. Yo veo que la chanca piedra tiene estas ramas. ¿Qué utilizo? ¿La rama con las hojitas o...? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Esta planta, igual que las otras, al tomarla nosotros, sería importante que la cortemos. Una vez que esté cortada, la ponemos en nuestro recipiente ya para hacer la infusión. Y antes de ponerla, la hemos mayugado. La hemos mayugado en nuestra tabla de picar para que ella sea frágil, de tal forma que ya ponemos la sustancia, la planta como tal en nuestro recipiente, le echamos el agua, la dejamos un ratito, el agua hirviendo, le echamos el agua, la dejamos refrescar, luego cernimos esto de aquí y lo tomamos. De tal forma que esta agua es la que va a ayudar a disolver, a pulverizar los cálculos que tenemos a nivel de la vesícula y a nivel de los riñones. Entonces, si tiene usted un mortero, que es lo más recomendable, el mortero que viene con su martillito, entonces lo ponemos en el mortero y primero lo majamos bien, lo machacamos, es la palabra, lo machacamos, y de ahí le ponemos el agua hirviendo para que salgan todos sus nutrientes y nos tomamos esto. Es importante... Doctor, yo quisiera antes de continuar, ¿cómo desinfecto todas estas plantas? ¿Cómo es el proceso de desinfección? Porque las plantas tienen amebas, tienen insectos, y yo conozco que para que se puedan morir esos insectos y estas amebas mínimo tienen que hervir ocho minutos. No. Entonces, ¿cómo hago para que estas plantas, cuando las voy a preparar en esas infusiones, cómo hago para evitar todas estas amebas? Nosotros tenemos el cloretó que utilizamos para el piso. Sí. Ya, o el cloretó que utilizamos para las piscinas. Sí. Ya, ok. Hacemos una fuente de agua, un recipiente con agua y le ponemos cloro. Pero, ¿cuánta es la cantidad? Porque si no se puede envenenar. Por cada litro de agua una tapa. Una tapita. De las tapas de las bebidas gaseosas. Ya. Ya, entonces le echamos una tapita, dos tapitas en dos litros de agua, pero ojo, el agua tiene que ser fría, no puede ser agua caliente. Claro. En el momento, ojo con esto, en el momento que usted coge el cloro y lo pone en agua caliente, se volatiza el cloro. Se volatiza el cloro, no hace ningún tipo de acción para purificar lo que vamos a hacer. El agua tiene que ser fría. Ojo con eso, ¿ah? El agua tiene que ser fría. Entonces ponemos el recipiente con agua, le echamos el cloro y luego ponemos las plantas y ahí las restregamos. Una vez que las restregamos, las enjuagamos para sacar el sabor del cloro y ahora viene a sumergirlas en agua helada. Los procesos que yo hago es como los principios que utilizamos para hacer la elaboración de nuestros medicamentos. Usted en un litro de agua pone una tapita de cola de cloro. Entonces, si quiere, son dos litros de agua, dos tapitas de una botella de la Coca-Cola que se toma de la Pepsi. A esa tapita le pone dos tapitas, dos litros de agua. Sumerge las plantas unos tres minutos, no más, tres minutos. Ya sumergió tres minutos, la saca, la sacude, la pone en otro recipiente de esas plantas y le echa agua hervida, pero fría. Y ahí la enjuaga, la enjuaga bien, la enjuaga bien, la deja remojar, la enjuaga y después ya la sacude. Y de ahí, si usted quiere, le pone agua fría, como dice el doctor, para que cualquier residuo quede neutralizado del cloro. Hasta ahí estamos clarísimos. Entonces, ya cuando hicimos todo ese proceso, ya la planta está desinfectada, está limpia, está perfecta. Ahora sí, tengo aquí mi olla de agua hirviendo, según la cantidad que voy a procesar. Y pongo la planta, apago la hornilla, la tapo y la dejo ahí cuantos minutos para que salgan esos concentrados, esos nutrientes, ese aceite, esas vitaminas y minerales. O sea, ya cuando uno la quiere tomar, si la quiere tomar tibia o la quiere tomar fría, ya es a cuestión de gusto. Perfecto. Pero de esta forma, nosotros vamos a otra cosa. Es siempre importante cuando hacemos todo tipo de infusiones, sacar la cernil, lo que vamos a tomar. Perfecto. No lo tome directamente porque, por ejemplo, hay plantas que tienen una espiga, digámoslo de esta forma, una púa, como decir la naranjilla. Cuando uno toca estas plantas, o sea, uno siente, pero se pone la mano en la pibia, luego comienza la picazón y produce la urticaria, o sea, la irritación dermatológica. Entonces, es importante que todas las infusiones que nosotros hagamos, ¿verdad? Siempre tengamos la prevención de utilizar el pavio. Tenemos que irnos ahorita al corte. Nos tenemos que ir al corte. Vamos al corte. Sí, nos vamos al corte. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Estamos en nuestro programa Karina en Casa. Está interesante este programa. Le encanta. Pues yo estoy fascinada. Y es tan útil para nuestra salud y también para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Nos vamos al corte. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro programa Karina en Casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por Cato Media y estoy con el doctor Yamil Chedragui. Estamos hablando de este tema tan apasionante porque ¿quién no quiere experimentar con las plantas y tener esos efectos, esas cualidades nutritivas y sanadoras? Entonces, estamos, doctor, ahora con la menta y con la manzanilla y el boldo. Pero antes de eso quiero que me explique sobre el oreganón, justo esas pelucitas que el doctor decía en el bloque anterior. ¿Qué pasa con esas pelucitas por más que lo pusimos a hervir o lo que sea y nos tomamos esa agua sin colarla, sin limpiar esa... Esa infusión. Esa infusión. Comienza a crear esa molestia y esto suele suceder mucho en las amígdalas. Al incrustarse estas pelucitas, digámoslo de esta forma, estas astillitas, estas... Pelucitas, porque son pelucitas. Sí, en nuestras amígdalas esto aquí no sale fácilmente, no sale fácilmente, entonces esto entra a un proceso de descomposición y enferma la garganta. Las amígdalas las inflaman, las infectan. El sistema otorrinolaringológico lo irrita, por eso las plantas son muy buenas. Pero hay que saberlas usar para su uso personal, por eso debemos utilizar el famoso papel filtro que lo compramos en los comisariatos para colar el café. Entonces ese mismo papel debemos utilizarlo para hacer nuestras infusiones. Por eso usted hace la infusión y luego cuando la va a servir usted tiene que tener el sedazo y poner el papel filtro y ahí usted sirve la bebida a la persona o si se lo va a tomar o lo va a servir. Para de esta manera reducir el riesgo de la molestia gastrointestinal. Súper comprendido. Y me estoy apurando porque quiero abarcar las otras plantas, doctor. Quiero que mi público conozca cómo usarlas adecuadamente. Tengo en este momento la menta que me encanta y yo he tenido la mala costumbre de ponerla a hervir y por eso es que me cae tan pesado a veces esta agua que es tan nutritiva y necesaria para nuestro cuerpo. Entonces también la limpio como ya lo explicamos, tengo el agua ya aquí hirviendo, súper caliente, froto la menta y la pongo en esta agua y de ahí ya tengo mi infusión. Así es el procedimiento. La menta es una de las plantas que va a ayudar primero a la halitosis o mal aliento. Uno. Dos. Va a ayudar a reducir significativamente los problemas gastrointestinales y va a ayudar mucho, ojo con esto, a cambiar el pH gástrico. De tal forma que esa acidez que uno tiene, ese dolor que uno tiene al tomarse un agua de menta, cambia el pH del estómago, lo hace un poquito neutro, no alcalino, sino un poquito neutro, le baja esa concentración ácida y de esta manera va a sentir el alivio en aquellas personas que sufren de este problema, producto de muchas oportunidades de una bacteria que se la conoce con el nombre de Lycobacter pylori, que es la que desarrolla el cáncer de estómago. Entonces, al tomar agua de menta, ayudamos a que esas personas que inclusive tienen las caries, que no se basan en atender o que tienen problemas gastrointestinales por exceso casualmente de grasa, por una hiperacidez bárbara, que al hablar exhalan fuerte. Tienen un aliento terrible. Exacto. Entonces la menta les va a ayudar mucho a esto, aparte de que ayuda a la situación tensa, de estrés. Ella ayuda a relajar la menta y que ayuda inclusive a los alimentos, al igual que la hierbabuena. Entonces es importante, por favor, las personas que en vez de utilizar comino, no usen comino, utilicen hierbabuena. Para el comino utilicen la hierbabuena o la cúrcuma o el azafrán para dar lo que usted quiera hacer con el comino. No utilicen comino. Señores, el comino, si bien es cierto, es una planta y todo esto, pero dentro de esto hay un compendio que se llama plantas que curan, plantas que matan. Entonces, con mucho respeto, el comino está considerado dentro del esquema de plantas en plantas que matan. Porque ustedes se han de preguntar, ¿por qué la señora Carmita, que nunca dice que se había tomado un trago, se murió de cirrosis? ¿Cuál es el culpable? El comino, debido a los aliños macerados. Entonces, así como les estoy haciendo referencia, la menta es extremadamente noble porque cambia el pH del estómago y al cambiar el pH del estómago usted está saliendo de la situación de la acidez. Entonces, esta menta no la pone a hervir, sino que haga el procedimiento que le hemos explicado desde el principio. La frota la pone en el agua hirviendo y esa infusión se toma. Y yo tengo una experiencia muy buena con la menta, doctor. Yo percibo a las personas fácilmente su aliento, entonces por eso siempre me estoy como alejando de las personas. Y esta menta es fantástica. Si usted la toma todos los días, se enjuaga los dientes, también le cura las caries y le sana. Evita los dientes negros. Si, los dientes negros y le sana también la encía. La gingivitis. Sí. La gingivitis, que es cuando se corre la encía del diente y se pone el diente frágil. Mi experiencia es que una vez yo tenía mi pomo este de agua y menta que había comprado en un aeropuerto. Y me acuerdo que me lo estaba tomando, tomando, tomando. Cuando me subo al avión, me suena el teléfono y mi familia me cuenta que mi hermano había fallecido. Murió en ese momento que me estaba subiendo al avión. Me avisan para que me regrese. Entonces, no podía salirme del avión. Estaba en el avión. Escuchando la noticia, estaba en otro país. Iba a otro país. Y estaba caminando y en shock caminando. Me siento, el avión despega y comienzo a vomitar. Comienzo a vomitar del dolor, de la angustia, que no podía llorar delante de nadie. No podía decir, mi hermano se acaba de morir. Era una angustia tan terrible. Y comienzo a somatizar vomitando. Me acuerdo que tenía una funda de plástico con una ropa. Abrí la funda y comienzo a vomitar en la funda. Comencé a vomitar en la mochila para no causarle molestia a la persona que estaba al lado. Pero es impresionante que todo este vómito apestaba a menta. O sea, olía, no apestaba. Olía a menta y no apestaba a vómito porque el vómito tiene un valor tan espantoso, tan desagradable. Olía a menta mi vómito de tanta agua de menta que había tomado. Entonces, imaginen ustedes el efecto tan bueno que tiene esta menta. Bueno, cuando me fui en el avión, estaba en Estados Unidos cruzándome a otro lugar. Me demoré cuatro horas, cinco horas. Cuando me bajé del avión, a buscar un baño, a lavarme, a limpiarme. Y realmente fue una buena experiencia porque seguía oliendo a menta. Doctor, yo le quiero agradecer por este programa. Ha sido maravilloso todo lo que hemos hablado. Qué pena que no pudimos hablar sobre la manzanilla, pero ya sabemos cómo procesarla. Y también a Eboldo. Y nuevamente quiero que nos dé su teléfono de contacto para que el público lo pueda llamar y pueda pedirle sus... Sugerencias. Las sugerencias y también sus productos. Claro, cómo no. Bueno, nosotros tenemos una unidad médica en Urdesa. Nuestra consulta para las personas que nos desean asistir a nuestra atención médica tiene un costo apenas de 20 dólares. Dentro de eso, yo le hago a los pacientes con un equipo de resonancia magnética, un escaneo de su cuerpo. Eso está dentro del costo que es 20 dólares. Para que las personas puedan asistir y nos pueden contactar a nuestro PBX celular que también sirve de WhatsApp, que es el 098-790-8756. Les voy a repetir el número, 098-790-8756. Hablar de las plantas, hablar de la situación de fitofármacos es muy apasionante porque tengan en consideración, señores, de que todas las plantas tienen como origen, todas las medicinas tienen como origen una planta. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor Chedragui. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa Carina en Casa. Estamos muy felices y esperamos tenerlo pronto para otro programa de otras plantas medicinales. Y con ustedes nos vemos mañana. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Si confiamos en Dios, los mantenemos positivos ante el mundo también y muy humildes con la divinidad. Hasta mañana.